El salido, ingresen a la banca de la misma forma que se han llagado. ¿Cuál es el calor que va a amarillo? Amarillo, 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 amarillo. Amarillo, el escori. ¿Qué vio el toro? ¡Solzadlo! ¡Toro, toro, toro! ¡Veja el toro! ¿O qué es ello? ¡Se le ha parto y el toro! ¡No lo leo! ¡Ello se fue! ¡Acerco suelo, que se le ha parto y el toro! ¡Solzadlo! ¡Solzadlo! ¡Y ya leo! ¡Dale! ¡No decida! ¡En el guajillo con el toro! ¡Ay, lo que hay más alto! ¡Espera el toro! ¡Espera el toro! ¡Espera el toro! ¡Hasta el toro, que se le ha parto! ¡Acerco suelo! ¡Acerco suelo! ¡Espera el toro! ¡Solzadlo! ¡Eso es lo que hay más alto! y y y y a a a a a a a